Ya viene un gran día nuevo Día de gran ansiedad Cuando un pueblo escogido Con Cristo al cielo irá Cristo viene ya, viene con poder Arrebatará al que espere en él Si lo llevará al cielo más allá Donde gozo siempre habrá Mientras que en la tierra hay guerra De este sangre sí dolor Reinará el anticristo Con poder y gran furró Cristo viene ya, viene con poder Arrebatará al que espere en él Si lo llevará al cielo más allá Donde gozo siempre habrá Música Las señales de hoy en día Deben al cristiano dar Una esperanza nueva De gozo en la eternidad Cristo viene ya, viene con poder Arrebatará al que espere en él Si lo llevará al cielo más allá Donde gozo siempre habrá Cristo viene ya, viene con poder Arrebatará al que espere en él Si lo llevará al cielo más allá Donde gozo siempre habrá El gran final parece eminente Ya las señales cumpliendo se están Pero la gente lo mira indiferente Todos odian lo que habla del final Pero el gran día del juicio se acerca Como todo se tiene que llegar Pero hay de ti Si no te has arrepentido De tus acciones cuenta tendrás que dar Cuando estés ante el trono blanco Y el justo juez culpable Te hay a ti Lamentarás de no haberte arrepentido No haber creído que Jesús murió por ti Pero el gran día del juicio se acerca Como todo se tiene que llegar Pero hay de ti Si no te has arrepentido De tus acciones cuenta tendrás que dar Levantate y vela no estés tan confiado, porque Jesucristo muy pronto vendrá, porque si tu velas te estás preparando, para ir con Cristo a la eternidad, no pienses quedarte aquí al sufrimiento, porque el mundo entero se lamentará, ahí seré el lloro y el crujir de dientes, porque las estrellas se conmoverán, se llegó la hora del rapto glorioso, porque Jesucristo lo profetizó, los ángeles cantan con Cristo en el aire, están preparando un reino eternal, levanta tus ojos hacia el oriente, suenan los clarines y dan la señal, el sol se oscurece y la tierra tiembla, porque ya se acerca el juicio final el sol se oscurece y la tierra tiembla, porque ya se acerca el juicio final hoy es tiempo de venir a escuchar pecador que te llama el Señor, que te llama el Señor, ahora ven pecador que te llama el Señor, que te llama el Señor, ahora ven pecador que glorioso será cuando venga el Señor al entrar por las puertas de aquellas mansiones que nos fue a preparar al entrar por las puertas de aquellas mansiones que nos fue a preparar al entrar por las puertas de aquellas mansiones que nos fue a preparar o que triste será para el mundo traidor cuando venga el día del fuego ardiente del gran juicio final cuando venga el día del fuego ardiente del gran juicio final en la cruz del calvario serán perdonados el más vil pecador en la cruz del calvario serán perdonados el más vil pecador que glorioso será que glorioso será cuando venga el Señor al entrar por las muscula al entrar por las puertas de aquellas mansiones que nos fue a preparar al entrar por las puertas de aquellas mansiones que nos fue a preparar Oh, qué dura es esta palabra ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma Y que penetra hasta mi corazón ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder, Señor Si tú me das la fe también Sé que podré vencer Porque solo tú eres mi ayudador Lo que para mí es imposible Para mí Dios no lo será No queda más que decidirme Para que cumpla yo con su voluntad ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder, Señor Si tú me das la fe también Sé que podré vencer Porque solo tú eres mi ayudador Oh, qué dura es esta palabra Que al escuchar la siento yo Tal vez que no podré llevar, Señor Pero mi Cristo siempre me ayudará ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder, Señor Si tú me das la fe también Sé que podré vencer Porque solo tú eres mi ayudador Lo que para mí es imposible Para mí Dios no lo será No queda más que decidirme Para que cumpla yo con su voluntad ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder, Señor Si tú me das la fe también Sé que podré vencer Porque solo tú eres mi ayudador Si tú me das la fe también Si te encuentras triste hoy, sin esperanza y sin Dios Busca Jesucristo nuestro salvador Pídele a él perdón y dale en tu corazón Y él en cambio te dará la salvación Ven a él, ven a él Ven ofrécele a él tu corazón Tus pecados borrarás, pasivos o te darás Si le das, oh pecador, tu corazón Música Si tu cuerpo enfermo está y no tienes fuerza ya Piensas que él es el mismo hoy que ayer Música Por sus llagas que él sufrió, ya no salida compró Cuando en la cruz por ti clavado fue Ven a él Ven a él Ven ofrécele a él tu corazón Tus pecados borrarás, pasivos o te darás Si le das, oh pecador, tu corazón Música 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 Ya se prepara un hogar Ahí en los cielos Ahí en los cielos Cristo lo fue a preparar Para su pueblo Música Música Que esperas pues pecador Música Acepta a Cristo Música Música Él perdona tus cargas Música Borra también tus pecados Música Y te lleva a la mansión Música Mira a Jesús Música Música Crucificado Pagando Pagando Tus culpas Por ti Música Música No seas ingrato Música 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 Hermano Hermano ven a Jesús Te está llamando Música 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 Triste será para ti Si el hoy viene Entonces será muy tarde Y quieras arrepentirte Que triste será de ti Mira Jesús Crucificado Pagando tus culpas por ti No seas ingrato Con pasión de ti No seas ingrato por ti Tierra hermosa donde nace la historia De un hombre humilde Jesús se llama Que dejó su trono por amor al mundo Y en humilde PCB Empezó su vida Oh Belén Oh Belén La escritura se cumple el bebé Como lo dijo el profeta Miqueas De ahí saldría el Señor Jesucristo El Salvador de la humanidad Oh Belén, tú eres muy pequeña De todos los pueblos de Judá Pero en ti empezó la historia Y aquel ser divino que del cielo vino En aquel día Jesús nació en Belén Y hace tiempo en mi corazón Y por eso le canto con estas notas Que hoy yo le entrego con mi corazón Oh Belén, tú eres muy pequeña De todos los pueblos de Judá Pero en ti empezó la historia Y aquel ser divino que del cielo vino Oh Belén, tú eres muy pequeña De todos los pueblos de Judá Pero en ti empezó la historia Y aquel ser divino que del cielo vino No se turbe vuestro corazón Crece en Dios, cree también en Jesús Él nos dice yo soy el camino La vida eterna que preparada está Si somos fieles con Cristo Cuando reinaremos allá en su mansión Y con paciencia Si siempre lucharemos Tendremos galardón Cuán glorioso es el cambio que Cristo Vino a poner en mi corazón La esperanza de todo cristiano Es llegar con Cristo el Señor Para siempre Jesús, Él te llama Te perdona y te salvará Te perdona y te salvará Te perdona y te salvará No desprecies la voz que te llama Y para siempre Él te salvará 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 ¡Seremos galardón! ¡Seremos galardón! De la estación saldrá rumbo a la ciudad de Sion Compren todos sus boletos porque ya se acabarán Esta Biblia es la estación que conduce paración Todos estos son cristianos que pidieron el perdón Y lavaron sus pecados con la sangre del Señor Hay boletos en la Biblia, cómprenlos en la estación Compren pronto sus boletos porque el tiempo ya no habrá Este tren ya no regresa por toda la eternidad Ya muy pronto llegaremos a la tierra de Cana Esperamos que ya pronto la trompeta suene en Sion No sabemos cual momento llegue a la alma del Señor Mi boleto tiene sello en San Juan 14-2 Tiene una corona blanca que se llama la ciudad Donde todos estaremos si le somos fiel a Él Más en San Juan 14-2 Más en San Juan 14-2 Más en San Juan 14-2